Desde que las cuentas de Microsoft ya no necesitarán contraseñas, ya se sabe la fecha de lanzamiento de Office 2021, el martes de parche de septiembre está provocando fallos de impresión y la tienda de Android de Amazon aparece inesperadamente en la Microsoft Store. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers, que sin duda puedes encontrar ahí licencias de todo tipo, Steam Origin es Boku Play, pero sin duda puedes adquirir lo que es una licencia de Windows 10 totalmente accesible. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, aplicas lo que es el código de descuento exclusivo MSN20, así es que ya lo sabes, de esta manera activas lo que es tu Windows 10, si quieres ahí obtener lo que es Windows 11, sin duda es innecesario poder tener un sistema totalmente legal para poder actualizar, así es que ya lo sabes, excelentes licencias totalmente certificadas, totalmente avaladas aquí en CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información de noticias, esta sección denominada como Windows Nukes, generalmente esta clase de videos se realiza el domingo, pero me he adelantado un poco porque el domingo tenemos un video sensacional, una comparativa de sistema operativo, y vámonos al grano porque las cuentas de Microsoft ya no necesitan contraseñas, puedes ingresar a Windows, a Xbox, a Office y a otras con un método que es alternativo de momento. Es que sí, ya justamente en septiembre de 2021, Microsoft ha anunciado que todas sus cuentas de usuarios podrán usarse sin contraseñas, es algo que habían comenzado a ofrecer a los clientes empresariales a principios de este año, pero que estarán ofreciendo a todos los usuarios a partir de ahora y de forma progresiva en los próximos meses. Bueno, pues a ver, ¿cómo es esto de que no usaré ya contraseñas para acceder a mi cuenta de Microsoft? En lugar de tener que recortar una contraseña, Microsoft ofrece la opción de eliminarla de tu cuenta por completo y en su lugar de utilizar otro tipo de métodos de autenticación más seguros. Los métodos son la app de Microsoft Autenticador, Windows Hello, una llave de seguridad física tipo FIDO2, códigos enviados por SMS o vía e-mail. Con cualquiera de esas opciones podrás iniciar sesión en servicios como Office, Outlook, OneDrive, MicroFamily, Xbox, Xbox Series, Windows 10, Windows 11 y más. La más simple y más completa opción es probablemente usar Microsoft Autenticador, que está disponible tanto en iOS y también en Android. Y bueno, como he dicho, esto es algo que ya está anunciando Microsoft. Puedes ya iniciar sesión sin ninguna clase de contraseñas con vías totalmente alternas. Más información abajo en la descripción. Por otra parte, Microsoft ya anunció la fecha de lanzamiento de Office 2021. La nueva versión, déjame decirte que llegará tal cual cuando llegue Windows 11, es decir, el 5 de octubre. Microsoft lo han destacado así. Y justamente lo han anunciado de esta manera, que la nueva versión perpetua de la suite ofimática, por excelencia, estará ya cuando se lance el Windows 11, es decir, el 5 de octubre. Las empresas ya puedan adquirir la versión Office 2021 LTC. Como todas, la LTC tendrá un soporte más prolongado a nivel de actualizaciones que la versión normal. Por ejemplo, aunque el soporte de Windows 10 acabe en el 2025, la versión LTC acaba su soporte hasta el 2029. Así es que ahí estaría llegando Microsoft Office 2021 con el modo oscuro. Prácticamente gran novedad ahí en esa parte. Microsoft Office llegaría con novedades con el modo oscuro, que la versión de 2019 no la tenía. Y lo que pone a la altura a Office 365. También llega Line Focus, que ayuda a escribir con más concentración, concentrar la intención de la línea actual del documento on board. También lo que es X-Loke, que mejora las búsquedas en hojas de cálculo. Así es que ya el 5 de octubre estará totalmente disponible para su compra. Obviamente ya habrá demasiadas versiones que estarán totalmente parcheables. Y también hay que destacar que hablando de parches, pues déjame decirte que el parche de septiembre, el que destaque justamente en esta semana, pues mira, ya está provocando errores, provocando fallos de impresión con las impresoras que están conectadas vía online de distintas marcas. Es que sí, ya lo sabemos, tremendo dolor de cabeza de las actualizaciones para Windows 10. Es una actualización para Windows 10, la versión de 21H2, 20H2 y 20.04. Y bueno, provocando fallos ahí. Entre todas las vulnerabilidades que se han tratado de parchar, obviamente ya conocimos anteriormente Spring Nightmare, una brecha de seguridad que podría ejecutar un código remoto que fallaba ahí en las impresoras. Bueno, pues se ha generado un nuevo fallo con las impresoras ahora conectadas en red. Al menos es lo que nos destacan desde Blade Computer y varios usuarios a través de Reddit. Se han hecho eco de las quejas en los administradores de equipos bajo Windows que informan que tras instalar el martes de parche de septiembre, los servicios de impresión han dejado de funcionar la impresora en red en los equipos conectados. Un problema que está afectando a distintas marcas de impresoras, casos como Canon, HP, Cónica, Minitolta e impresoras de etiqueta, las cuales están experimentando los mismos problemas. Un fallo que solo afecta a la impresión remota y no a aquellos usuarios que tienen impresoras conectadas al PC y vía USB. Las quejas están apareciendo, como he dicho, en Reddit, también en páginas de Microsoft. Así es que quejas que hablan de mensajes de error como Windows no se puede conectar a la impresora, prácticamente es lo que destaca ahí. O que la cola de impresión muestra un estado de acceso denegado para los trabajos pendientes. Por ahora, parece que la única solución para volver a la normalidad, pues va a ser lo clásico, eliminar la última actualización acumulativa. De este modo, prácticamente todos los errores estarán totalmente solucionados. Se trata de otra mancha más. Entre tantas actualizaciones problemáticas que ha tenido Microsoft, que en los últimos meses ha visto cómo se presentaban problemas similares con esta clase de parches, y hay que destacar algo totalmente inesperado, justamente cuando estaba editando este video. Bueno, ha salido otra noticia y es que la tienda de Android de Amazon ha aparecido en la Microsoft Store de forma totalmente inesperada. Ya lo sabemos, este gran filtrador de información, pues ha develado en su cuenta de Twitter, que pues ha aparecido ahí Amazon App Store en la Microsoft Store. Sí, ha aparecido de forma totalmente inesperada, pero obviamente no se puede utilizar. Únicamente son ciertos usuarios los que han podido observar que está ahí tal cual en la Microsoft Store de forma totalmente oculta. Y es que ya sabemos que Microsoft está trabajando con todo esto del sistema de Android para Linux. La compañía está trabajando arduamente y es que justamente en esta build, justamente en Windows 10, la build 22.000, las más recientes. Bueno, ahí está oculta lo que es el Amazon App Store Preview. No es posible poder descargar prácticamente nada. Amazon aparentemente está trabajando por su propia cuenta también en esta nueva tienda para Windows 11. Los usuarios deberán iniciar sesión con su cuenta de Amazon para poder descargar las aplicaciones. Hay que destacar que esto se trata 100% de una filtración y habría que destacar que la integración de Windows 11 no es compatible con el ecosistema de los servicios de Google Play. Para facilitarle las cosas a los usuarios finales, Microsoft se está asociando con Amazon utilizando la App Store que se encuentra en los dispositivos Fire OS de la marca de Amazon. Ahí se podrán buscar aplicaciones móviles directamente desde Microsoft Store. Una combinación entre Amazon, Microsoft, el App Store, por lo tanto podrás descargar APKs manualmente, pero es posible que las aplicaciones basadas en Google Play Store no funcionen de manera correcta. Así es que ahí tendríamos esta pequeña filtración como se ha dado, pues tal cual de manera totalmente independiente. Amazon App Store Preview, así lo ha deberado Walking Cat. Vámonos con la excelente recomendación, estamos prácticamente a nada de poder recibir Windows 11 y que más, que ya tengas un sistema totalmente genuino, totalmente certero, totalmente activado, un Windows 10 totalmente legal y pues obviamente te recomiendo CDK Offers. Excelentes licencias, excelentes licencias, excelentes licencias, excelentes licencias totalmente certificadas, avaladas de distintos tipos, es decir, por ejemplo Steam, Origin, Play, Playstation para PC. Así es que puedes adquirir lo que es Windows 10, una clave original, una clave genuina, totalmente certificada y pues obviamente para que de esta manera estés dando el salto a Windows 11 sin ninguna clase de limitantes. Así es que ya lo sabes, aquí te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. te registras ahí en cdk offer aplicas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 ese código de descuento exclusivo le das ahí en aplicar y acá te desplaya que 19 con 35 a 15 con 48 le das aquí en el orden de la compra y esto es básico pero sin duda totalmente seguro bitcoin una cartera de bitcoin puedes utilizarla y por ejemplo si manejas vainas bueno puedes utilizar ahí bitcoin transferencias de banco faster pay paypal fast paypal también con el enlace a visa mastercard así es que puedes utilizar esto si es que tienes ahí pues básicamente paypal ahí el saldo de tu paypal que no se ha movido no se ha trasladado prácticamente a nada pues ahí lo puedo utilizar le das directamente en pagar ahora como dicho esto es un método rápido totalmente sencillo realizan lo que es el pago posteriormente en tu user center te vas a verificar las licencias que tienes ahí y aquí te aparece como directamente tu orden de la compra windows 10 la clave profesional cuando lo has adquirido te aparece el número pero también te aparece lo que es la clave que es lo que nos importa obviamente el cifrado perfecto ahí la clave para que de este modo lo estés aplicando en configuración en actualización y seguridad en la parte de activación de este modo estés prácticamente cambiando la clave ahí colocando la de edad aquí en siguiente y te debe de aparecer así tal cual activar windows con activación de windows obviamente disfrutarás de una experiencia óptima sin ninguna clase de interrupciones posteriormente obviamente cierras todas clases de programas que tengas ahí le das activar se reinicia la pc y de este modo te queda en windows 10 que está activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de microsoft sin duda te recomiendo cdk offers puedes aplicar lo que es el filtro ahí de búsquedas para poder localizar toda clase de productos de windows es decir windows con office por ejemplo vision project windows server windows 7 windows 8 prácticamente todo pues aquí consultarlos como he dicho excelentes licencias obviamente recibe a windows 11 de una mejor manera totalmente con un sistema confortable totalmente legal totalmente certificado ya sabes los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado hasta aquí me despido master truco suena pisado y 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 Gracias por ver el video.